...comprobando la dificultad... ...o sea, tengo que... ...tienes que... no, pero entero, ¿eh? ...tienes... ...segurado con un palo, ¿qué haces? ...pero entonces, ¿cuándo os... ...pues es... ...comprendí que haga la... ...pero tú no parás... ...a esta velocidad... ...pero entonces... ...entonces, simplemente... ...no vas a llegar, yo te llego yo... ...no vas a llegar... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, gente! ¡Me lo mejor! ¡Vamos a ver! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pero no es posible! Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Hay que, hay que... Ha dado más difícil todavía. Como lo sacamos, simplemente hay que dejar el brazo caído. De espaldas. Y... ¡Jatar! Y no hay que agacharse. ¡Dios mío! Estas y nueve... Gracias.